El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Este es su mensaje de la Fundación Mercedes Sierra Mora de Tenorio y Radio OITH. Aquí acompañado hoy con la abuela Charito, nuestra coordinadora de proyectos, y con la gran coordinadora del Colegio Mayor El Ferrer Real, Yamilet Preciado Cabezas. Hoy estamos de héroes, héroes que estamos demostrando con ejemplo a nuestros niños que es fundamental demostrar con hechos y realidades antes que hablar tanto de lo que somos y lo que podemos formar. Charito, cuéntanos, yo soy Perseverancia. No, pues qué dicha con este proyecto maravilloso que es Héroes y Heroínas. Venir a visitar a nuestra coordinadora, todos unidos en este proyecto, y ese gran desfile maravilloso es fantástico. Hola Charito, bienvenido, don Luis Carlos, muy buenas. Gracias. El día de hoy tengo el valor de la paciencia a todos nuestros estudiantes de preescolar, hasta el grado quinto representan el valor, que representan en cada uno de ellos. Divino el evento, la felicito, se merecen un fuerte aplauso, felicitaciones coordinadoras. Mira, y en nosotros, en el espacio, los niños van a diseñar sus capas, sus capas de héroes y heroínas, va a ser algo maravilloso. ¿Sabes qué me encantó? ¿Qué? Hasta Mayor participó. Impresionante, lo más hermoso. Mayor participó como un héroe, porque es una mascota héroe. Lo mejor de lo mejor. Hola, querida familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, maestros irradiando conocimiento, hoy estarán colgando un nuevo link importantísimo de esa gran proyección virtual que tienen desde Roldanillo para el mundo entero. Seguidores de Radio OETH, bajemos la aplicación, la app de Radio OETH, la radio de tu generación. Seguidores y quienes utilizan la gran página virtual Aprendiendo con Mamá Mercedes, fascinante para ustedes, un saludo fraternal. Para Tenorius Marchisman, para mis forjadores de paz y para ustedes, ciudadanos del mundo, que somos lo mejor de lo mejor. Hoy es nada más y nada menos que, uf, increíble, martes 30 de abril, adiós abril, adiós el cuarto mes, mañana primero de mayo, el mes de la madre, el día del trabajador, mañana primero, miércoles, viene el día del maestro, viene un sinnúmero de eventos maravillosos en la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio. Quiero agradecer en primera instancia a mis estudiantes del CCDP OETH, del Colegio Comercial de Palmira OETH, del grado 10 y 11, que nos apoyaron el sábado pasado, repartiendo publicidad de su colegio. Felicitar al Departamento de Relaciones Públicas, a mis maestros que nos apoyaron, felicitar al señor Fonseca, al señor Celis y ese grupo de maestros que tuvieron esa gallardía de apoyar para que el colegio siga creciendo. Repartieron publicidad puerta a puerta, ahora nos toca a nosotros hacer la publicidad voz a voz. Recomendemos el CCDP OETH, recomendemos el colegio más importante de la Villa de las Palmas de Palmira. 78 años son nuestra mejor carta de presentación. Quiero felicitar a mis estudiantes de primaria del Colegio Mayor Alferes Real. Qué belleza de evento ayer, el de los superhéroes y superhéroes. Tuvimos la compañía de la abuela Charito, mi querida coordinadora de proyectos de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio. Para mis maestras y maestros de primaria, para mi gran coordinadora y a mi le preciado cabezas, bravo, se lucieron, me hicieron capa, me hicieron mi escudo de fortaleza, el mío es perseverancia. Indiscutiblemente eso me identifica y eso me caracteriza. Y también me encantó que hasta nuestra mascota, que quiero tanto, a mi mayor del Alferes, estaba también con capa y la verdad que fue un evento único porque parecía de esos perritos que utiliza Superman, que utiliza todos los grandes cómics de héroes, ese perrito era indiscutiblemente un superhéroe. Faltó Negra, que hubiera sido la superhéroe. La verdad que fue un evento fantástico, maravilloso. Creo yo que dejar huella en el alma de cada uno de nosotros porque seguimos siendo niños es lo importante y es esencial. Hoy es en el Colegio Comercial de Palmira, OTH. Hoy tenemos el Día de los Superhéroes y Superheroínas. Es el Día de los Niños. El Día de los Niños no podemos decir que está al día nomás. El Día de los Niños son todos los 365 días porque son lo más valioso que tiene el planeta Tierra, que nos da la naturaleza. Son seres de luz, seres que maduran, seres que se vuelven adultos, pero en el alma y el fondo tienen espíritu y alma de niños. Hoy estaré en Palmira con Charito y con la coordinadora Yamilet acompañando a la gran coordinadora Samira y a mis maestras. Y espero que la profesora Viviana Carolina Porras ya esté mejor. Ayer tuve un percance mientras que estaba organizando toda esa gran sala hermosísima de lectura que va a ser la inauguración el día de hoy. Hoy inauguraré el salón de lectura de la sede número uno del Colegio Comercial de Palmira. Quiero agradecerle a Alexander Celis porque ha sido el diseñador junto con Samira de este gran proyecto, este gran proyecto. Estoy muy preparado para poder iniciar también, oigan bien, ese gran proceso de la recta final de mis estudiantes de un décimo del Colegio Comercial de Palmira. Estoy como jurado de su tesis final de grado para poder ostentar el título de bachiller del mejor colegio del mundo, del Comercial de Palmira o ETH. Recomiéndenos, díganle a sus amigos, a los padres de familia que ustedes conocen, a sus familiares, que nuestros tres colegios son indiscutiblemente lo mejor de lo mejor. Seguimos haciendo patria, seguimos haciendo una gestión única, a nivel nacional e internacional. Es demostrar, no solamente, insisto constantemente, para formar personas para un examen de Estado, sino formar personas, valores, líderes, para gestar un mundo y una dimensión diferente en este planeta. Quiero que mañana mi país, el miércoles primero, que es la bienvenida para el mes número cinco, tenga un día en paz, tenga un día de concordia, que podamos entender a unos y a otros. Velemos por Colombia. Ayer por la noche tuve la oportunidad de estar nuevamente en un space. Téngalo por seguro que el rector de su colegio está proporcionando vínculos de paz y de unión, buscando una salida, la mejor, en un diálogo muy, muy fraternal para que Colombia continúe siendo una democracia y un país de libertad, defendiendo a nuestra fuerza pública. Qué triste los actos de violencia. Qué triste lo que vive el Valle del Cauca, Tuluá, Jamundí. Y sigamos por ahí mismo. Triste, triste, pero unámonos y oremos por Colombia. Lo mejor de lo mejor. Recuerden, padres de familia, colocarse ya el día con el mes de mayo. Ya están colgadas las facturas del mes de mayo. Y también, hasta hoy, hay oportunidad de cancelar derechos de grado. Para los estudiantes del CCDB o ETH, del CEMAR y del CLAS tienen hoy que estar a paz y salvo con los derechos de grado porque estamos a un mes, a un mes de terminar el año lectivo 23-24 que fue excelente. Gracias a ustedes, gracias a mis maestros, gracias a mis directivos, gracias a mis administrativos y gracias al personal de planca. Pero sobre todo, gracias a ustedes, muchachos, que son los mejores del mundo. Son el futuro de Colombia. Son el futuro y la esperanza del mundo. Son los gestores de un nuevo orden mundial. Somos educadores por naturaleza.